hoy en cocina con gusto vamos a hacer una hamburguesa súper singular y también a la vez que sencilla vamos a hacer una hamburguesa de ternera con queso cheddar fundido que me encanta y sobre todo los fermentados como el chucrú de lombarda nos vemos ahora en mi cocina vamos a utilizar carne de ternera si puede ser de aguja yo lo recomiendo un poco de aceite de oliva le ponemos un poquito de las especias que tengáis en casa tenéis oregano un poquito de tomillo un poquito de pero aquí estas son un poco más asiáticas huele como un poquito a curry le ponemos sal pimienta un poco de jengibre rallado que tengo aquí un poquito porque pica mucho y aquí tengo un diente picadito también de ajo y voy a poner un poquito también vale mezclamos todo bien y nos faltaría ahora poner un poquito de cebolla picada lo mezclamos todo muy bien ponemos el molde una gotita de aceite al papel para que no se nos pegue ya tenemos la carne macerada la vamos a sacar del molde ponemos el aceite y con el papel soltamos la dejamos reposar un poco tostamos un poquito el pan ponemos el pan tostadito aquí a este lado colocamos la carne de hamburguesa bueno para nuestra hamburguesa de vamos a utilizar un queso cheddar un queso natural y sobre todo con un sabor peculiar un sabor que a mí me gusta mucho para que acompañe la hamburguesa le vamos a poner dos laminitas y lo vamos a gratinar un poquito en el horno o la salamandra unos 23 minutos vale bueno tenemos nuestra hamburguesa con el queso cheddar fundido que esto es la leche bueno vamos a poner unas rodajitas de tomate mirar aquí tenemos una cebolla lo porto aquí lo que he hecho ha sido poner un vaso de vino de oporto con dos cucharadas de cebolla y dejamos reducir en la sartén y no tiene más hasta que se carameliza la cebolla ponemos aquí un poquito en el centro le vamos a poner ahora un poquito de pepinillo en vinagre que a mí me gusta porque le da un toque muy especial y le ponemos el chucrut de lombarda lo primero que hacemos es coger la lombarda escurrimos bien el agua le ponemos la sal y dejamos fermentar y por último las hojitas de rúcula bueno pues aquí tenemos hoy una hamburguesa diferente sobre todo sencilla de hacer y para compartir con los amigos nos vemos el próximo día en canal cocina con gusto y 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